Yo te quiero bien, fire, fire I don't talk with no liars, liar Tu mamá ves así, bien calla Yo sé que eres mala, mami Y no sé si se vuelve a repetir Esa noche con la baby puesta pa' mí Con el flow de Medellín Visos caros, Luis Boutin No me mire así, mi amor Mi bellaquera No sé mala y quítame la gana Lo que tú quieras Que yo vine por ti buscando que apagar A mi bellaquera No sé mala y quítame la gana Lo que tú quieras ganar Que yo vine por ti buscando que apagar Slap me ho, una bofeta Mala dosis de maltrato La gata grita, grita cuando entra el gato Fuardo Dale hasta derretir gelato Habla malo un rato Y así se desinflama el termostato Yo te estrujaré del mijo a M Si encuentras otras más Den, welcome to me a M Soy tu pila, soy tu viaje en un papel Uh, yo te voy a bajar con todas las lenguas de la torre de papel Fuck it up, break it up, break it up Fuck it up, break it up Mmm, God damn Yeah man Hey, fuck it up, break it up, fuck it up, break it up Mmm, it's a horny Mi bellaquera Fuck it up, break it up, fuck it up, break it up No sé mala y quítame la gana Lo que tú quieras Fuck it up, break it up, fuck it up Mi bellaquera Fuck it up, break it up, fuck it up, break it up No sé mala y quítame la gana Lo que tú quieras Ganar Que yo vine por ti Buscando que apagas Yo, calado sense In a the area Yo, pardo Dale, dale Esta es la fría, bro Esta es la fría La fiesta Lo que yo vine Yo, tú Lo que yo vine